¿Qué es la Fundación Germán Abdala? Mi nombre es Emiliano Bizarro, soy presidente de la Fundación Germán Abdala. La Fundación es una experiencia que surge ya hace casi 10 años, que tenía que ver con la necesidad desde el mundo sindical de producir discursos, discusiones, saberes, lenguajes, vinculadas al mundo del trabajo, pero que intervengan en la realidad política y social de la Argentina. Eso fue creciendo, fue virando y en este momento se parece bastante a un centro de estudios con todos sus atributos, que tiene el objeto de producir ideas y programas y proyectos vinculados al mundo del trabajo y desde el mundo del trabajo. Hoy a la Fundación le integran 7 áreas. La primera es Administración Pública y Estado. La segunda es Ambiente. La tercera son Estudios Urbanísticos. La cuarta es Economía y Trabajo. La quinta son Derechos Humanos. La sexta está vinculada a las Relaciones Internacionales que hace foco en China. Y la séptima tiene que ver con acompañar proyectos que desarrollan organizaciones desde una mirada dándole apoyatura técnica y profesional. La Fundación la conforman profesionales, militantes sindicales, investigadores, profesores de universidades. Estamos muy contentos de sumarnos a Claxo porque es la posibilidad de interactuar con un montón de organizaciones que consideramos compañeras y amigas, porque compartimos la agenda que trabajan vinculados a Latinoamérica, al tema de género, a la transformación social y al mundo del trabajo y porque consideramos que se van a amplificar nuestros puntos de vista dialogando con otros. Gracias. 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 Gracias.